6 de la mañana con 32 minutos, vámonos de lleno con toda la información del pronóstico del tiempo para este miércoles, vamos a ver qué es lo que nos espera para el resto de esta semana. 16 grados es lo que tenemos al momento, despertamos con temperaturas un poquito más frescas, el cielo está medio nublado, mayormente nublado de momento, por supuesto que esto va a cambiar y tendremos un cielo completamente despejado, la temperatura máxima para hoy llegando a los 29 grados, 9 de la noche y el termómetro rondará en los 19 grados, ya con cielos despejados como ya le mencionaba. Nos vamos con la calidad del aire, antes de irnos al corte comercial le mencionaba que ya tenemos tres sectores con mala calidad del aire, que es García, Apodaca y Cadereyta, buena únicamente para el municipio de San Pedro y regular en el resto del área metropolitana. Nos vamos con las temperaturas, tenemos los 13 grados esta mañana dominando en García, 14 para Santa Catarina, para la zona de Libramiento también los 14 grados, 13 en San Pedro, 16 en Cadereyta, en Pesquería, Juárez, Guadalupe, tenemos los 16 también en el centro de Monterrey, en la zona Universidad, en San Nicolás y 15 en Escobedo y San Bernabé. ¿Qué nos espera para los próximos días? Estamos despertando con temperaturas más frescas hoy y también se prevé la temperatura más fresca por la mañana, jueves y viernes, ¿por qué razón? Por una masa de aire frío que nos está inyectando este aire hacia el noreste y el oriente del territorio nacional, es por ello el refrescamiento en las temperaturas por la mañana y por la noche. Desde ayer por la noche ya comenzó a sentirse este ambiente fresco, pero por la tarde seguiremos con altos valores, para que no se me confíe, 27 y 29 grados jueves y viernes, fin de semana de mucha actividad acá en Monterrey, ¿qué es lo que nos espera? 33 grados ya el sábado, 35 el domingo y 37 grados el lunes, poco a poco va en incremento la temperatura, llegando a valores ya cercanos a los 40 grados. Para que se me vaya preparando, vienen temperaturas bastante elevadas para los siguientes días, las mínimas por supuesto van a subir también, de 13 grados estaremos llegando a valores mínimos de 17, 19 y hasta 21 grados al amanecer. Mientras tanto, en la imagen de satélite, vemos al frente frío número 42, a esta masa de aire frío que llega e inyecta sobre el noreste, oriente y parte también de la península de Yucatán, generando el descenso en la temperatura por la mañana y por la noche, además de provocar evento norte con rachas de 40 a 70 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vemos también que se estarán reportando vientos de menor intensidad en sectores de la Mesa Norte y de la Mesa Central debido a una corriente en chorro polar que está cruzando los estados de la Mesa Norte y que a su vez interactúa con este canal de baja presión que vemos extendido desde la Mesa Norte hasta la Mesa Central. Mientras tanto, la octava tormenta invernal de la temporada ya deja de afectar el territorio nacional, se localiza sobre los Estados Unidos, tenemos la vaguada polar que sigue sobre los estados de la Mesa Norte y esto provocará un ambiente gélido para el estado de Sonora, Chihuahua y Durango. Vemos otros estados en color rojo que son los que nos indican que el día de hoy estarán con temperaturas cercanas a los 40 grados. Estados como Jalisco, Colima, Michoacán, en Guerrero, en Morelos, también en los estados del sureste, en Oaxaca, en Chiapas, al oriente, en Tabasco y en el interior de la península de Yucatán, el día de hoy tendrán temperaturas cercanas a los 40 grados. Intenso calor para estas regiones de nuestro país. En el noreste del territorio nacional tenemos valores frescos por la mañana, como ya le mencionaba, provocado por esta masa de aire frío, temperaturas de un solo dígito en Saltillo y Torreón con 9 grados, Monclova amanecen con 11 grados. Acá en el área metropolitana ya lo veíamos, valores entre los 3 y los 16, pero ya por la tarde se intensifica la temperatura a máximas de 24 hasta 30 grados. En el noroeste, temperaturas de un solo dígito, ambiente gélido en las zonas serranas de Chihuahua, en la capital 3 grados, Ciudad Juárez con 4 grados, la Ciudad de México reportando tan solo 9 grados y el interior de la península de Yucatán con temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 19 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Continuamos con más. Buenos días.